Después estuvimos hablando sobre, que a mí en lo particular hay unas facturas que me gustan mucho más y mencioné el churro, ha querido churro argentino, claro, diciendo esa locura que trae la arquitectura del churro que ya tiene esas varillas, esas estrías en su masa, que al freírle se vuelve crocante. Entonces cuando más te casas, lo primero que viene, ni más ni menos, son esas hermosas, ¿cómo se llama? Cosas crocantes, ¿no? Sí, esa forma casi es simétrica pero irregular al mismo tiempo. Y después estuvimos hablando si eran facturas o no eran facturas, estuvimos discutiendo al respecto, ¿no? Perdón, estaban mirando acá, ahí está. Porque nos mandaron esto que estabas viendo. Porque empezamos en un momento a decir los churros sí, los churros no, como... Empezamos a hablar sobre los churros. Siempre positivamente hablamos de los churros. Siempre positivamente y hasta llegamos a la conclusión que no es una factura. Pero para qué nosotros dijimos, ¿quién nos mandó estos churros? ¿Quién tuvo la genialidad de pensar en nosotros? Que la verdad es que teníamos hambre, queríamos sentir esa crocancia. Y fue Juan Navarro, segunda generación de El Topo. Yo creo que es churro hoy en día, él está hablando de El Topo, ¿no? Y también es M del Churro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? ¿Bien? Buen día, ¿cómo andás, Mario? Gracias por ir al lado. No, no, gracias por mandarnos los churros. Que vemos que ha mandado como divididos, como dándole una importancia al churro superior, casi, te diría. Por supuesto, aparte, para que no vengan en el mismo paquete y se mezclen la punta de los rellenos, entonces es ideal ponerlo en bolsitas separadas. Antes de ir a todo esto, ¿cuándo eras chico que comían churro en tu casa? ¿Ya tenían esto? Tu viejo iba a la procha y decía, un día voy a poner una churrería. Y tú le decían, ni loco, papá. No, olvídate, yo nacía dentro de una churrería. La marca tiene 56 años, yo tengo 46 años, así que ya venimos de una familia churrera. Yo soy la segunda generación y ya está la tercera generación trabajando también. ¿Y ya está la que yo le quitaste a tus cinco lequitados? ¿Papi, sobrinos, papá? ¿Qué son? ¿Es familiar el Topo? El Topo es una empresa multifamiliar. Somos dos familias, mi viejo y mi padrino, que fueron los que fundaron la churrería en Gessen, en el 68. Y después, bueno, los hijos, tanto de mi viejo como de mi padrino, seguimos la tradición familiar de la churrería y decidimos no franquiciar la marca. Ah, no, cada una que ve el Topo, ¿son ustedes ahí trabajando, haciéndola? No importa si es la de Cariló o la de acá de Berlano. Exactamente, exactamente. Somos como los bandeirantes, viste, que llegaban, plantaban banderas. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires estoy yo, en mi hermana está en Cariló, en Mar Azul está mi hermano. Ah, o sea, pueden tener tantas sucursales como familia, entonces. Exacto. Lo que sí hay que, bueno, cuidar el producto, por supuesto. Claro, claro. Es una cosa de descontrolarse, porque acá lo más importante, no los compran, los compran por la marca porque tiene una trayectoria, pero también los compran por la mercadería. Claro, claro, si un día cambia dicen, bueno, ya no eran como antes. Sí, sí, sí. Ya no eran como antes, si tu padre viera esto. Ahora, qué visión, ¿no? En el 68, me imagino, tu papá y tu padrino, unos pendejos tirados en la playa diciendo, ¿qué hacemos, churros? Es plena psicodelia, aparte. Claro. Porro le dijo, no, no, churro, churro. Les va a gustar la historia, porque ellos repartían películas en moto. En esa época, ustedes saben que las películas, las copias venían de afuera y venían fraccionadas. Entonces, entregaban la primera parte en un cine en Belgrano y después con esa parte se tenían que ir al cine de Caballito o al cine de Urquiza. Entonces, ellos hacían ese trabajo con la moto y, bueno, los dos tuvieron un accidente con tres meses de diferencia y el que primero se recuperó fue mi padrino, que empezó a trabajar como repartidor en una churrilla muy famosa de Buenos Aires. Y ahí vio la beta y dijo, bueno, Hugo, tenemos que hacer esto. Y tenían... ¿Eran parientes? ¿Qué eran? No, eran compañeros de trabajo, amigos de la vida. Y ahí dijeron, bueno, tenemos que hacer esto. Abrieron una primera churrería, que no se llamaba El Topo, acá en la ciudad de Buenos Aires, en el año 66. No les fue muy bien y un amigo en común, que iba a Gesell, que era medio jipón, le dijo, chicos, ustedes tienen que poner una churrería en Gesell porque no hay nada. Y bueno, ahí llegaron en el 68 y los dos tenían... Mi viejo tenía 26 y mi padrino 27 años. O sea, decidieron ponerse ahí y, bueno, les fue bárbaro y ahí seguimos, ¿no? La segunda generación, 40 años después, empezamos la expansión del negocio, ¿no? Al principio los viejos no querían saber nada. Ahora, Juan, vamos a ir un poco de arqueología de un churro. Sí. La forma, digo, el momento de decir cómo rellenamos, digo, porque la verdad que son pioneros 50 años atrás, si bien es algo muy argentino. Sí. Digo, tampoco se modificó, no es necesario que se modifique, digo, a través de los años, pero sí tienen muchos gustos, ¿no? Que sí fueron sumados. Claro, claro. Nosotros le fuimos dando la vuelta de arrojas con respecto a los sabores. Entonces, si bien desde hace más de 50 años tenemos, por ejemplo, el churro relleno con crema de roquefort, que para esa época era una locura. Para ahora también, para ahora también. Se supone que es el churro discutido de la familia, ¿no? No, de la familia, no. A nosotros nos encanta. Es el churro discutido por la gente que no concibe que un churro pueda tener un relleno salado, cuando en realidad la masa del churro... Echa de salado, de por sí, claro. Entonces, nosotros lo que hicimos fue también, como un remake de toda esa locura juvenil, de poner, por ejemplo, el cartel al revés, o de meterle roquefort o guatún a un churro. Nosotros dijimos, bueno, acá hay una variedad terrible, y también las redes sociales te permiten jugar con nuestra clientela, en donde te dicen, che, ¿y por qué no hacen churros veganos? Y nosotros nos ponemos a pensar, bueno, pero los churros son veganos de por sí, porque es harina, agua, sal, y los freímos en aceite vegetal. No le cambian nada. Es así desde el 68 al día de hoy, es la misma receta. Es la misma receta. En las cantidades que hacen ustedes, que ya lo tendrán más que calculado. Tenemos de pastelera, de ganache. Ese es ganache de chocolate, ese es una bomba, ¿eh? El clásico DDL, que es dulce de leche. Sí, muy bien. ¡Frutos rojos! Dulce de leche bañado. Bien. Y roquefort. Este lo vamos a dejar... ¿Querés probar? Sí. ¿Querés empezar con el de roquefort? Sí, quiero probar el de roquefort. Ok. A ver. Vamos a probar. Esto es una cosa con el roquefort, ¿no? Porque son esos quesos fuertes... Es invasivo el sabor, sí se sabe. No, no, pero este está suavecito, ¿eh? Lo hacemos... Ok. Anímate, Mario, porque no va a ser... Miti, miti. Dale. Vamos, miti, miti, así. ¿Cuánto dura un choclo crocante? Depende donde sea. Ahora, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, que tenés muchísima humedad, un churro te dura crocante dos horas. Mi sobrino tiene una churrería en Bariloche, que de un día para el otro el churro sigue crocante, porque allá no hay humedad. Claro. Entonces, el enemigo número uno que tiene el churro es la humedad. Como toda la factura, ¿no? Pero bueno, justo que estaban hablando del tema de la factura. Ahí está, le dijiste factura. ¿Es una factura? Etimológicamente, sí, porque factura viene del latín facere, o sea, es una elaboración de hacer. Pero bueno, nosotros en un momento decíamos que era la factura del verano, hay gente que dice que no es una factura, ¿por qué no es una factura? Es que te la venden aparte, Juan, cuando vos te dices dame seis facturas y cuatro churros. Sí, sí. ¿Por qué? Porque la masa del churro es una masa de doble cocción, sin levadura, frita. En cambio, la factura es una masa fría, con levadura, que se hornea, ¿me entendés? Entonces, son dos cosas diferentes. Por ejemplo, originalmente el churro es de España, ahí no le dicen factura, definitivamente, le dicen churro. Pero acá, bueno, sí. ¿Y sabés por qué el churro acá es derecho? Creo que la única parte del planeta donde el churro es derecho, no es curvo. Porque acá lo rellenamos. Vos no podés rellenar un churro curvo. ¿Es cierto? ¿Entendés? Yo cuando me hago churros, tengo una máquina de hacer churros, y a veces presiona así, que vos nunca más, muy al topo. Sí, y aparte es muy peligroso. ¿Es peligroso? Sí, porque explotan los churros. Si no está bien desgasificada la masa, si queda aire... Y ahora me lo decís. Si queda aire... No, no, yo sí... Bueno, marketing lo digo. Sí, sí, sí. No, es muy peligroso hacer churros en casa. Necesitas la maquinaria necesaria. Ah, Juan, me parece que le estás poniendo un miedo. Te felicito, la verdad es que como marketing te aplaudo, pero... No, no, no. No hagas churros en su casa, si yo se lo hago. No está muy bien. Después le mando a la productora links de noticias en un montón de lugares en donde hacen churros caseros y explotan. La gente se quema la cara, literal. Muy bien, Juan. No te estoy mintiendo. En mi escala subiste 12 escalones más y ya estabas muy arriba, ¿eh? Ya estabas muy arriba. Juan, perfecto. Me gustó... Tengo que mentir. No tiene ese gusto fuerte. No, no, no. Es otra cosa. Muy bien balanceado, Juan. Muy bien. Estuvo muy bien. Pero, ¿cómo lo hacen derecho? Porque cuando lo hacen, tiende a doblarse el churro. No, nosotros tenemos una máquina industrial que tiene cinco bocas, ¿sí? Pueden ser de 8 kilos o de 13 kilos. Y tiene una cinta transportadora. Entonces vos le das con la manija y a medida que va saliendo el churro por la trompa, la cinta transportadora va avanzando. Entonces ahí hace que el churro salga derecho. Y después tenemos un cortachurro en donde vamos cortándolos a todos a la misma medida. ¿De chico sabías que ibas a hacer esto? ¿De chico sabías que te ibas a ir a la empresa familiar? No, no, no quería saber nada. ¿Mirá? Pero si nació en una churrería. No, porque las empresas familiares, ¿viste? Son difíciles. Sí, claro. Te despertás y te vas a acostar con el monotema, ¿viste? Yo, de hecho, me hice la carrera de historia, quería dedicarme a otras cosas, pero bueno, después la vida te va llevando a seguir con la tradición familiar. Igual me gustan otras cosas, ¿eh? O sea, no es que me dedico pura y exclusivamente a esto. Por momentos sí, como por ejemplo ahora que estamos inaugurando la nueva madriguera, como le decimos nosotros en Diagonal Norte y Florida, en un local de 500 metros cuadrados. Diagonal Norte y Florida, ¿todos churros? Sí, Diagonal Norte tenemos un local de 500 metros cuadrados, en donde la mitad es churrería y la mitad es un churro bar. Entonces venís acá y viste que recién comiste un churro con roquefort, lo podés tomar o con un café, con un té, o también con un gin tonic, con carnet o con cerveza. No, no, es un crossover jamás pensado. Juan, te voy a hacer una pregunta muy bien. Estoy comiéndote pastelera ahora. Muy, muy, muy tonta, pero bueno, a mí me gusta mucho la historia de nombres, toponimios y demás. El nombre churro, ¿tiene algún lugar rastreable que digan más o menos que viene por acá o es una deformación de algo? Porque digo, encima está muy bien puesto el nombre churro. No, el nombre churro tiene que ver con que los pastores catalanes, cuando subían con su ganado, no tenían hornos para cocinar el pan. Entonces hacían como un pan frito, en grasa de oveja. Esa grasa que utilizaban venía de la oveja que se llamaba churra. Y como le hicieron la forma del cuerno de la oveja churra, ahí quedó el nombre churro. Mira. Salgada mi duda. Realmente creí que iba a decir, no, no tengo ni idea. La verdad que muy bien. Bueno, bueno. Estoy preparado, Mario. No, muy bien, muy bien. Tengo un doctorado en churro. Sí, sí, ya está el tour y imagínate. Actualmente topo, ¿cuántos locales tienen? Antes creíais que decimos que esto no es un acuerdo comercial ni nada. El mando churro, nosotros estamos contentos. Así que con esa libertad. Actualmente tenemos 24 madrigueras. ¿24? Sí, todas de la familia. ¿Y cuántos más son? Nada más para saberlo. Están esperando que no hagan pibes, ¿no? Yo tengo una hija nena, no sé si tienen alguno más o menos de 20 y pico. Vamos viendo. Vamos creciendo lento, ¿sí? Porque al no tener franquicias, el desarrollo es mucho más lento, pero lo que nos importa a nosotros es asegurarnos que la mercadería siga teniendo esa tradición con la que venimos haciendo siempre. O sea, que la persona que fue a ver a Niallajés, el Guapinamar, y venga a un local mío acá en la Ciudad de Buenos Aires, coma el mismo churro. Y eso es una... Como todos los locales nuestros tienen el proceso de producción completo, desde la masija... Ah, te iba a preguntar, todos hacen la... Cada cual hace su producción en cada uno de los locales, no tienen como un lugar central y le mandan paquetes y paquetes de... No, 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 porque nosotros hacemos los churros a demanda y ese también es parte del secreto del éxito, ¿no? O sea, vas haciendo churros a medida que viene la gente al mostrador o te piden por delivery, entonces el churro está siempre caliente, vamos sacando, vamos sacando, entonces eso garantiza que el churro salga bien. Para terminar, Juan, y agradeciéndote a todos los mandados, yo ya me comí uno de... Yo me comí uno de Roquefort. ¿Cuántos churros? ¿Segís comiendo churros? ¿Comés cada tanto, pasás y agarrás un churro? ¿O el nutricionista te dijo, mirá, yo te entiendo, son muy ricos, pero a esto le tenemos que poner un límite? No, mirá, a ver, cuando esporádicamente cambiamos el aceite por algún motivo... Se te fue la cámara, por la duda, si querés. A ver, a ver, ahí estoy, ¿no? Sí. Ahí está. Perdón, perdón. Esporádicamente si cambio el aceite o si cambio la harina o si hago un relleno nuevo, ahí sí como un churro. Si no, cuando tengo hambre por ahí, estoy liquidado, me como un churro. A mí me gustan los churros simples. Ok. Y sin azúcar. Y en estas épocas, ¿el churro es un almuerzo para mucha gente? El churro, me imagino que será para los pibes que trabajan en la calle, para todo, algo accesible, bueno, alimenta. Sí, mirá, a ver, no sé si es bueno o si alimenta, qué sé yo, es un producto fruto, es un producto frito, perdón. Por lo tanto, yo siempre digo, con moderación, no más de dos, tres churros. Como si fuera al alcohol. No tengo que cuidar a mi cliente para que, claro, no tengo que cuidar a mi cliente para que vuelva. Dame dos docenas de churros. No, Juan Carlos, no lo hagas, no lo hagas. No, Mario, el otro día una tuitera me dice, probé uno de cada sabor y terminé con una descompostura terrible. Claro, me comiste 23 churros. Bueno, así que, nada, a ver, los churros salados, ¿está bien para el almuerzo o está bien para un 6 de la tarde, 7 de la tarde con una cervecita? Sirle también de picada antes de un asado. Juan, te hago la última de mi parte porque digo, son muchísimos gustos, la verdad son como 18 gustos, pueden encontrarlos todos, ya tenemos 5 o 6 acá nosotros arriba de la mesa. Viste como algunos experimentos que hacen, digo, algunas marcas en algunos casos, a gaseosa con limón y tónica que no funciona, sacan del mercado, pero por lo menos en algún momento hacen el testeo. Hubo el churro que no fue, hubo un caprés que no funcionó y dijimos, bueno, el caprés no va, igual un caprés me comería. Lo bajamos. ¿Probaron con alguno? Sí, yo atendía el mostrador en Ingesel en el verano, cuando era más tibes, y viste, venían los chicos y las chicas con el chiste fácil de, bueno, dame un churro verde, te decían, dame un churro verde. Y yo decía, dale, ¿de qué lo querés? Bueno, la cosa es así, les preparé un churro. Cuánto cuelgado, dame un churro, no, el que se fuma, dale, ¿qué querés comer? Imagínate yo a las 5 de la mañana, tengo el mostrador, dije, no, basta. Bueno, preparé un churro bañado en menta, relleno con limón, ¿sí? Y le puse el nombre de Roque Narvaja por, obviamente, la canción de mi limón. Y los preparé, y dije, bueno, van a venir ahora y me van a pedir el churro verde. Bueno, efectivamente vinieron, me pedían churro verde, se lo señalaban, y no, había preparado dos docenas y no vendí ninguno, porque aparte era un verde radioactivo asqueroso. Pero bueno, esta historia después de muchos años la conté en Twitter, y la verdad que garpó más la historia de no vender un churro a lo que se perdió en ese momento, así que estuvo muy bueno. Juan Navarro de El Topo, muchísimas gracias por contarnos todo, por mandarnos los churros. Sí, para mí, está ahí el nivel número uno, ¿no? Sí, y aparte del convencional, digo, que sería la musarela de las pizzas, que es el de dulce de leche, sigue siendo imbatible, imbatible. Yo creo que para sacar todo, te podés quedar sin fruto rojo, te podés quedar sin limón, el de ganas, bueno, no es el de ganas, creo que lo voy a probar ahora y voy a luchar, ese será adictivo, ¿no? Ese es una bomba, ¿eh? Ese es muy bueno. Cuando corten como voy a ir por el de ganas, así que bueno, un gusto conocerte, te mando un abrazo grande. Muchas gracias por la comunicación y saludos para toda la audiencia. Muchas gracias, chao. El Topo. Está muy bien porque, digo, uno pensaría a priori... Quiero comer el de ganas, no sé si es de hablarte de un aforo o hablarte... ¿Te encantaba el salado? Largalo, soltalo, vení por otros. El techo dice Roque acá y podría ser un sabor invasivo, la verdad que no lo es, está muy bien balanceado. Estuvimos muy bien en esto. Muy bien. Hagámosla de fondue la semana que viene.